Entérate de las últimas noticias. Ecoradio.com te mantiene informado de las tendencias y novedades con nuestra ecocapsula. Continuamos en Víos Aquén y hoy madrugamos aquí en nuestra localidad de Osaquén porque hay un evento espectacular con el Festival de Verano en Bogotá y nos encontramos con nuestro alcalde local, el ingeniero Daniel Ortiz. Estimado alcalde, bienvenido a Víos Aquén de Ecoradio. Ecoradio, muchas gracias por acompañarnos en este tipo de actividades. Como bien lo decías, en el marco del Festival de Verano el líder E.D. convocó a todas las alcaldías locales a participar de una carrera no solo para hacer ejercicio sino para embellecer la ciudad y limpiarla un poco. Bogotá es mi ciudad, mi casa y nadie quiere ver que su casa esté sucia. Entonces hicimos tres kilómetros donde nos pudimos dar cuenta del estado, de nuestro espacio público. Esa es una de nuestras prioridades, en un espacio público ordenado, limpio, seguro, iluminado. Entonces vamos empezando, en estas estamos. Alcalde, fue un ejercicio maravilloso de apropiación territorial y de cultura ciudadana. La gente nos pregunta ¿qué está pasando acá? Y la respuesta es que la basura no tiene patas. Y realmente es un ejercicio, un ejemplo bellísimo. En el plan de desarrollo nuevo que está en este momento, que va a comenzar el estudio en el Ajal, ¿qué hay de nuevo para ese tema de basuras, para organizarnos? Bueno, esta semana, el lunes presentamos el proyecto, ya lo radicamos el jueves. La discusión, tenemos de lunes a jueves para hacer la presentación y ahí les iremos contando cada uno de los programas a mayor detalle. Pero me anticipo, hay recursos para temas de reciclaje, para temas animalistas, para los medios comunitarios, para las mujeres, para Maya Vial. Es un plan que lo que hemos querido es construirlo entre todos y no desconocer ningún sector ni ninguna comunidad que se encuentre en los aquellos. Alcalde, usted que se habla con frecuencia con el alcalde mayor, se supone que el año 2026 comienza, debería haber un nuevo modelo de basuras en Bogotá, que han pensado en temas de economía circular, todo este tema que se pueda reaprovechar. Sin lugar a dudas, yo creo que esa es una de las grandes apuestas que tiene que emigrar la ciudad a un tema de cada vez reciclar más para que a doña Juana lleguen menos basura. El modelo, bueno, ya le corresponde a la UAE formularlo, estructurarlo y una vez lo tengamos, seguramente buscaremos los espacios para poder difundirlo. Y hay una cuña, ¿de pronto podemos hacer un prototipo, un modelo aquí en Usaquén que lo podamos presentar allá para que lo cojan de ejemplo, ¿no? Podría ser. Trabajemos con el área ambiental, miremos qué podemos hacer en el marco de nuestro plan de desarrollo, qué gestiones podemos adelantar y si encontramos que es viable, cuenten con eso. Esa será siempre la actitud de esta administración, decirle a los ciudadanos, busquemos la manera de hacer realidad las cosas. Mi estimado alcalde, muchas gracias por atendernos en Usaquén de Corradio. Un mensaje para nuestra audiencia. Bueno, a Corradio, primero que todo, como empecé, diciéndole gracias por acompañar este tipo de iniciativas, por ayudarnos a difundir lo que la alcaldía está haciendo. A los ciudadanos decirle que tienen una alcaldía que está en las calles, que está conociendo de primera mano lo que ocurre en los barrios, y que recuerden Bogotá es mi ciudad, mi casa, y nuestra casa tenemos que construirla entre todos. De parte de la administración cuentan con toda la disposición y la voluntad para tenerla en buen estado, para tenerla iluminada, limpia, segura. Pero necesitamos que ustedes también como ciudadanos nos echen una manito para que juntos hagamos la ciudad y la localidad que todos soñamos. Así es, todos a colaborar, todos a participar. No olvidemos, la basura no tiene patas. ¿Quién le pone las patas? Pues el que tira la basura al piso. A todos mil gracias, alcalde, mil gracias, y continuamos en Vivos aquí en Ecorradio. Así es. Ecorradio. Ecorradio. Otra forma de hacer radio. Ecorradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Ecorradio. Ecorradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecorradio.com La vitrina del talento latino.